Y vamos acá, vamos rápido al tipo de pelo y nos vamos a poner una, una texorio, todo lindo, espectacularmente lindo, obviamente lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y acá nos pone, este, este es muy lindo para mí, ya sé cuál, nos ponemos, me encanta el aire, pero cuál era el que me gustó, que me gustó, que me gustó, que me gustó, como de tal, no sé, no sé si ponerme, no sé si ponerme algo, creo que sí, me voy a poner esto y me gustó. Es que me encanta, la verdad. Y vamos a arreglar a mi amiga porque está fea, la verdad no me gustó, está fea de lo que sea. La vamos a arreglar, pobre niña. Tiene que estar más a la moda y más bonita, obviamente. Amiga, no puedes estar así porque así te hace un bulín, la verdad. Te pueden hacer un bulín, mi amiga. Es la ropita, no me gustó, entonces toca hacia mitad. Sí, nos toca hacia mitad. Y los ojitos, no, 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 eso no. Vamos juntos, no, sí, no, esto será lo que ya tengo. Y esta boca, no, 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 tampoco me gustó. No sé si te pones, pero no. Y esta, sí, sí, sí. Y el pelo tuyo ya está muy, 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 ¿cómo es? Muy ya está, ajá, se me ha olvidado, muy ya, te lo tienes que arreglar. Y además te tienes que ir a mirar el pelo. La más, no, te va a cortar mejor el pelo. Amiguita, la verdad no, tampoco. Mejor dos pelitos, tres, tres, tres. Y vamos con mi amiguito. Amigo, a tú tampoco me gusta tu pelo. No me gustó, no me gustó ya. Ya me dije, mejor te lo cambio. Vamos a poner más uno de dos pelitos. Uno no. Me gusta, me gusta, me gusta el pelo. Ya me voy a poner el pelo. Pelo de pelito. Ese me gusta, ese tipo. El tipo de pelo, ¿no? Y los ojos también. Que eran los ojos de él, digamos. No, los azules, no. Bueno, los negros, digamos. Y su tono de piel, no, 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 tampoco. Digamos que también usaba pintura, pero no se bañaba aún. Bueno, él digamos que era piel o la verdad. No sé si poner piel o no. Tiempo para tumba, 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 pica, 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 me dijo. A mí a la palo, puteo para tu daño. Pesear, perdón, pico para afuera. Él se fue para afuera. Entonces, a la vez. Ay, no, eso no me tiene. La botita del día también no me gusta. Es poca de cambiar. Bueno, esto la boca fue muy bien. Es la verdad. Y bueno, no sé si Voy a cambiarle el Este, no me gusta Entonces, voy a ponerle otro Otra ropita También, soy así, amigas Perdón, pero me voy a Más como usar O la verdad me gusta Esta ropita La verdad, me encantó esta Voy a ponernos el color Tipo negro porque va a quedar Tapado y queda Espectacularmente espectacular Y ponemos la botana de Uy, se ve espectacularmente Espectacularmente bonito Mira Amiga, otra vez Perdón, amigo, es que No sé, es que yo estoy Utilizando el color negro No sé si utiliza la verdad el color negro Para todos Ay Para todos es la verdad Ay, bueno Color negro Y este tipo De Y es que Los ojos de ellas No los quiero Los quiero como mejor Un tipo Así Y el pelo El pelo si está bien El pelo no tengo nada que ver Con el pelo Creo que así Pero como yo soy A la tipo Todo así Me voy a poner Unas mentiras Oh, ok Amigos Hasta aquí llegó el video de hoy Si les gustó Suscríbanse Dale like Que las amiguitas Estás por la parte final Nos vemos Bye Bye